Déjame probar sus besos Para sentirme contento Que me siento bien abierto Yo lo único que quiero es Nena, cada vez que yo te veo Te borronas los deseos Y no puedo controlar mis sentimientos Ay nena, no me dejes con las ganas Tú no ves que estoy en cama Y tú no me quieres dar Pongo un beso No me dejes con las ganas Déjame probar tus besos Para sentirme contento Yo lo único que quiero es Ser el dueño de tu cuerpo Déjame probar tus besos Si supieras cuánto te amo Estuvieras a mi lado Y de donde vivir Serías la sueña Ven, que quiero